Mi nombre es Patricia Cairuga, soy de Córdoba, Argentina. En cuanto a mis obras, es una de las muestras que tengo, tengo muchísimas obras. En cada una de ellas, la inspiración mía parte de cualquier vivencia en cualquier momento y que voy recordando día a día. Por ejemplo, encuentro un lugar, me gustan los colores. Es muy importante para mí la paleta de colores, para la inspiración. En general, trato de inspirarme en una alegría de cada día, en la felicidad de la vida. Me interesan las actitudes positivas en la vida, la naturaleza. Por ejemplo, aquí, con los colores, la fuerza de los colores, trato de manifestar esa expresividad, el impulso, la naturaleza, los colores rojos, azules, verdes, blancos, negros, son los colores fuertes que me gustan. Creo que los represento en cada obra. En Oasis es pura naturaleza. Euforia. Esta fue una explosión realmente de contenida, de emociones. Y colores primarios comencé con un fondo, una base en óleo. Fui transformando los colores y a partir de allí traje recuerdos de mi infancia, en trabajos con collage, hilos tensados. Por eso es que se puede percibir esto en la obra. Espero llegar a todos y que les guste el trabajo. Realmente estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir mis obras de arte.